De bien seguro que Luka Jovic no podía imaginar la que le iba a caer encima por volver a su país. El delantero del Real Madrid ha causado una gran indignación en Serbia por saltarse la cuarentena, a la que están obligadas todas aquellas personas que proceden de Italia, España o Francia. Pero eso no es todo ya que el atacante merengue no podrá volver a Madrid hasta nuevo aviso tras el cierre de fronteras de Serbia para combatir el COVID-19. La clausura del país es absoluta y no se puede salir ni por tierra ni por aire, por lo que Jovic tendrá que lidiar con una población cabreada con él por creer que el jugador los ha puesto en riesgo, pues llega de la capital española donde los infectados se cuentan por miles. El jugador ha sido amenazado de arrestos y vuelve a saltarse el aislamiento y de ser declarado culpable tras la denuncia de la policía, podría ser castigado con una fuerte multa o incluso con pena de cárcel.